Le ha llegado a alguien su invitación Dentro ¿Qué? A ver si yo no me echo nada aún, ¿por qué me ponen soldado? Escoge hija mía, escoge arriba Que lo creas, madre mía ¿Cómo se raya? Ya te digo Ay, meo ¿Por qué te has salido? ¿Tenéis que darle la cel, no? ¿O cómo iba? ¿Pero por qué te has ido? ¿Pero por qué te has ido? ¿Pero por qué te has ido? Porque le doy a hacer el nuevo personaje y no me deja ¿Cómo que no te deja? A ver Espérate un momento Tengo que crear el primer personaje, tío Ahora Que no lo tienes que crear Nadie se ha creado ningún personaje Tengo que ser super alto Tengo que ser super alto Tienes que amarra el nuevo Bueno, voy a por agua Mientras entran estos Tengo super alto Tengo que entrar Tengo que aumentar 2p3 Tengo que ser variable Y estoy traído Tengo que estar Estoy bailando Tengo que estar pasado ya no me sabe nada de menú pues... es que raro a la hora se le ha dado que la pilla el juego bueno pues que te atras, no? a ver, a ver como elijo personaje o... a ver, ya estoy no sé, a ver como elijes personaje se me ha quedado pillado con la C creo a ver arriba, mi mesa de arriba es el personaje y ya está no, si no digo lo del personaje, digo que no, no pues... y nada, si no te vas al T y te volvés a mitad al T y a Laura que le pasa si tiene el... al T y le doy? a ver, a ti que te pasa? pues que no me sale el menú o sea, me sale solo el club track y la pantalla de fondo que tenis y ya está pues no sé salte y te vuelvo a invitar yo que sé si, es lo que decía o sea, entró en tu partida y se ha rayado bueno pues salte y te vuelvo a invitar a ver, aquí que hay no, si está a ver ya Antonio que no lo he dejado Antonio? que? que te pasa? que no me salí para decir personaje vale vale vale, a ver dale a lo del abuelo vale vale vale, que te va a dar para... en este joder chico tengo que bajarlo me da hoy me estoy poniendo uno me lo voy a dejar lo voy a dejar que me lo voy a dejar Pero tú quieres hacerte el casador, ¿no? Sí, sí, ya está. Bueno, ya está, qué mala. Ya te lo has dado, ya te lo has dado, Fink. Problem solved. Pero, ¿qué cosa más? Rala, ¿no? Vuelve más mi tarabuelo. Que no te deje, que no te den energía. Es que, en teoría, sí te dejan. Lo que yo no sé es qué os pasa. En teoría, eliges cuando empiezas la partida. Es que no la vamos a tomar. No, calla, calla. Por eso. Está aquí. Se me estén al personaje en la C. Sí, bueno, lo estaba diciendo antes, pero... Otra vez. Vale, obviamente, ¿no? Bueno, pues ya está. Pero, Laura, queda igual. Es cuál es el personaje, ostias. Ya está, ya está. La da ready y listo. Ya está. Con... Ay, Laura, eh. Eh. Ay. Y se lo dirán a los amigos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ostiasco, el ratón. Sí, el ratón va un poco loco, ¿no? Hay que... Hay que bajarle la sensibilidad. Hay que bajarle la sensibilidad. Sí, hay que bajarle la sensibilidad. Y... Uff. No me voy a bajar del mínimo. 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 Yo lo tengo al mínimo. ¿De qué hablas? Uff. Al mínimo... ¡V Chief! No me voy a bajar del mínimo intervalo. Ya está, La von! ¿Adés? ¿Dónde está esa, Antonio? ¿En qué parte? Uff. Yo... Yo... Win te veo, en Pekín. Como con lag, ¿sabes? Yo estoy al lado... ...el lado tuyo. A mi ya se me va bien Hostias, al que veo con lag de cojones Es a Antonio Ahora bien Igual, debe estar el chat de vos El tío, no se Pues en opciones Opciones, sonido, supongo Enable voz Off En audio Volumen de voz En off Yo lo he dejado en off A cero Vale, a ver ahora Si, ya está, es poner eso a cero No, yo te escucho con eco igual Antonio, que eres tú el que sale que tiene hablando Que no Sale es tú también, Laura Lo que tú bajaste no es Joder No es con un número Es poner un off Más nada ¿No os veis todos con lag? Sí Yo veo al Antonio Con más o lag Hacia un lado Y sigue recto, ¿sabes? Como si el juego no lo procesara Sí, 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 sí Hay lag Si no, que alguien la cree Si no No, solamente es el servidor Que va a petar todo, ¿sabes? Para, tío, me estoy quedando en cuerda Supongo, pero Por si acaso Si queréis probar Que la cree otra persona En audio Lo de voz Darla off Automáticamente Está súper alto Está súper alto A ver Sonido No es el volumen de voz Es más Habilitar voz Es el que tengo que desactivar Ese Ese es el que tienes que quitar Vale Habilitar voz El volumen de los esos Yo lo tengo bien Ya bajado Sí, yo lo tengo al 2 No sé que tengo mucha sensibilidad En los rodillos ¿Qué sé, tío? Lo escucho súper alto A ver qué tengo en el inventario Entonces ¿Tenéis lo mismo Vosotros dos? Yo tengo un franco Y una pistola Ah, pues son random Una pistola A mí me han dado una pistola Y una matralla A mí me han dado una escopeta Y el franco Pues yo Pues no me acuerdo Cómo se me da el inventario Inventario Vale Pues yo tengo Tres armas En la mochila Son mejores Que las que tengo ¿Por qué? Ya, ya Porque las de la mochila Son las que te han dado Así No escucho bien Lo que me dice la vez Aquí está haciendo ruido Todo el rato, tío Y no lo digo A ver Las de la mochila Son las que te dan Por el juego nuevo Open Lo que no tengo Son balas Ya, normal ¿Dónde estáis? No le voy Vale ¿Nada mejor? Para cogerlas Ah, ¿cuánto habéis puesto la sensibilidad? Yo al mínimo Y aún así es muy alto A ver, un segundo Es lo del mando, ¿no? Antonio, la sensibilidad Habéis dado a lo del mando En el ratón Ratón, tía Ratón No, eso no es Mando, ¿no? Yo lo sé Yo lo sé Pero me refiero ¿Qué haces configurando del mando? Que no lo he configurado, tío Madre mía Vaya tierra Ratón teclado Arriba de todo Alabra Sensibilidad horizontal y vertical Al mínimo Adiós Yo le he puesto a 20 Pues yo que sé No puedo cómo te vaya Vale Vale, ahora Tengo que cambiar algunas teclas Ahora que lo pienso A ver, opciones Teclado Con la C Ah, con la C te lo dije Te lo dije En este juego Es un poco coñazo Lo de Porque falla mucho La punta Pero falla Es en plan rollo Roll Luego ya en el 2 No es así Ah, mira, este cofre de llaves Que no escucho lo que dice ¿Cofre? ¿Dónde? Pero de llaves Aquí no tenemos llaves ¿No? Tenemos shift codes A ver si lo digas Pero son del 2 Yo aquí no metí, vamos Yo en este no he metido llaves Ah, tengo 64 Se puede A ver, acercaros Al cofre ¿No veis las llaves Abajo a la derecha? Sí, yo tengo un 0 No he metido en este Pensaba que eran todas el 2 No, no, yo tampoco he metido Pues No se puede usar Aunque he entrado en el menú de shift Eso sí Ah, eso puede ser ¿El qué? Yo no he entrado en el menú S A ver No puedo abrirlo Vámonos Sí, da igual Gastarse llaves ahora es tontería Ya, pero yo qué sé Yo estoy ya volviendo La joder Eso en 5 minutos Ya no va la hermana Ya De hecho ya no me va la hermana Porque es mejor lo que tengo El perrito, el tío este Venga, pasa Maldita sea Estos condenados circuitos Están fritos otra vez Prueba con el interruptor ¿Quieres? No sé, qué es lo que he bajado antes The doctor is in Vale Aquí toda la munición que recoges Vale para todas las armas ¿A qué le doy para que se vaya de la pantalla esto? No, cada arma tiene su munición Tienes que darle la misión Sí, pero Dale click a la misión, Laura A la misión Madre mía Ya le doy, pero es que no me lo doy esto Porque estoy con el Más amigo justo cuando estoy con el otro de atrás Madre mía ¿Entiende lo que te estoy diciendo? No, espera que no vea Ah, bueno No, no ¿Ya ha estado la misión ya? Sí No Es el que hace confiornar el personaje Ay, Dios mío, Laura Porque no escucho lo que decía el personaje Porque habrá puesto lo de voces a cero Mira Antonio, no puedo darle No le escape Nada Al enter A ver A ver A ver Si que lo escucho, pero muy flojo Pues tú, vele, lo de voces Puede que no tenga un título en medicina Pero si te paran, te aclarás de tenerme cerca Y ahora, hay que pillar la siguiente misión, ¿no? De Skacks of the Gate Ahora que hemos terminado Hay que matar a los Skacks ¿Quieres algo? Sí, una marca Para aceptarlas le doy a Esta mierda como habría, tío Aquí, ¿no? No, no Haz click en la misión Y dale, doy, no me acercas Veo el Cap Trap Sí, el Cap Trap Escape sí, pero estoy diciendo para aceptarlas No, ya tiene, la misión está ahí Está fumando Entonces si la coge uno y ya está Claro Es que de tonto, tío, me estás liando ¿Quién coño me está disparando? Poder, estoy ya a punto de morir No me cure Vale, ya soy de nivel No, tienes que recoger los de vida O curate en máquinas Cuando sube el nivel Sí te curarás No lo has conseguido Sabía que no me equivocaba No lo escucho nada Joder, Laura Pero vete a lo de sonido Ya está Pobre Pobre Láfra Si esto no es de sonido Está todo suficientemente No, 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 no No durará mucho más Si nadie lo repara ¿Por qué no echas un vistazo? A ver si encuentras algo Para apañar Pero arriba Música Voice Y sound Pues sube el de voces Y baja Y baja El primero y el segundo Estos son las voces Pues sube el a tope Pero la tía esa Cuando sale la azul No la ajuste nunca Eso está muy alto Me estás dejando sorda, tío Dios De todas formas, Laura Si te está dejando sorda A 10 al máximo En el juego Es que tienes Volumen tú muy alto Pues creo que El juego Poniéndolo a tope No te deja sordo ¿Qué me oyes? ¿A ellos o al juego? Ahora a ellos Pero en el juego No escucha a la tía de azul Cuando habla A la de azul La tía de azul Es el volumen de voz que no Y ponte subtítulos A una cajita Voy por el equipo Este de reparación No Ah, no, pero pensaba que Estabamos esperando Ah, ya Lo pillé Para cuando ya esté Bueno, no sé Tío, me has cambiado algo Hostia Me has invertido algo De aquí Cobrada Ah, no Ahí va el ratón Medalla Joder, Antonio Ahora ponte en marcha Tienes un papel Que desempeñar en este viaje Bueno, pues Vas al mouse y lo cambias Pues vas al mouse y lo cambias Hija, pero es que Eres una drama queen, eh Vista invertida activado Tú la has activado Ahora está bien Claro, si tenía la vista invertida activada Tú sabrás por qué la andaba ¿Qué entra ahora ahí? No estaba ahí antes No, no te sale arriba Tienes tantos dólares Sin pillarlos tú Aquí hay un médico El médico este te cura cuando viene No, este Es para la misión Si no me equivoco Este es para la misión Te curas con las máquinas Pero es para que ahora No te dejan Es que repararlas Uy, yo no sé Si es Si he hecho algo Que me tiraste O es que no me has tratado Pero que no me lo he pillado Porque te lo dejado Subiste nivel Y te curó Y si caminas encima De una de estas rojas Te curas La pillas y te curas No tienes tú que pillarlas Los pilla automáticamente Que me pones 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 La obra sigue ahí quieta Ahí configurando Uff, vaya tengo que ver si me ha puesto un perfil para este juego con el ratón porque vaya bien El pueblo más bajito Yo lo tengo al mínimo y es demasiado rápido comparado con el Overwatch Es que en el Overwatch lo tengo súper bajito Bueno hay que meterlo aquí, verdad Comprar un escudo Oh, has comprado uno y no hay más Si la gente no confía en ti, si quieres encontrar la cámara necesitará su colaboración, ayudar al Dr. Zed con su problema con nueve dedos sería un buen comienzo ¿Por qué habrán cambiado a la tía del holograma macho? No sé Porque el agua es la misma, ¿sabes? No me parece mal No, pero es curiosidad Era un poco de cartón, ¿sabes? No me parece mal Yuna, te quedas ahí Estaba comprando toda la tienda No estaba comprando No, no Si eres muy voluntario, tío Está ciego Está ahí ¡Wooow! Todo lo que hay aquí Y es todo mío Ya había faltado el culo así en el culo así Se ha parecido un bicho ¡Wooow! Vaya pipa, chaval ¡Level up! Lo quito una mierda, pero... La estrellita esta, ¿qué coño eran? Ah, lo de PvP creo O sea Coliseum Ah, fa eso es Coliseum Eso es PvP ¡No! Ah, mira. En el culo hay aquí ¡No! Un snipper Y una pipa Ya estoy servido en este momento No tengo nivel para la naipa Voy a venir para la pipa Bueno, ahora subo Yo soy 2 aún, no sé por qué eres 3 tú Por matar, supongo Supongo Es que hago más de pez No queda un tío ahí, ¿sabes? Yo tengo, oye, pero yo tengo ya 3 rayas, ¿eh? ¿Cómo va a jorabote cuando os saltáis? Como muere está un montón Pues me va bajando todas las voces, Laura Eso no... También También Pues bájale todo al juego, en general Bueno, hay que buscar a TK TK Espera que está Laura ahí A ver Laura, me voy a poner a saltar a lo tuyo A ver ¿Te molesta todavía? En el final ¿Qué es? Genial Es el mejor personaje de todo el juego Después de Tiny Tina No, el mejor personaje de Tiny Tina Lo siento mucho Tiny Tina tiene un segundo puesto Ahora ya no tiene que ir atrás No te diré que no, pero A mi me gusta más Tiny Tina Me han interrumpido el kill Tío, ¿cómo puede fallar con el punto dentro de la cabeza y fallar? Vaya, vaya ¿Qué tal? Vuestro juego nuevo No me esperabais Espero que lo estéis pasando bien Tranquilo que yo me voy a dormir ya, o sea, si quieres pegar el relevo Si ahora se va a ir a todo Están llegando para dentro de aquí Con mis majestuosos turnos de dos horas Estoy ganando muy poco He calculado que más o menos me sale el viaje 5 euros o 6 euros Y me pagan algo, no llego a 7 la hora Voy dos horas, así que... Uf, qué justo Sí Este mes me van a pagar creo que 240-250 euros y me ha gastado... Casi 100, casi 100 mil Una poca más seguida Bueno, ya, la de estar al lado Y he estado hoy con otro de la ETT y que hace tiempo que no me veía y me ha dicho Ah, pues yo llevo viniendo 6 días seguidos y 7 horas cada día O así Digo, joder, qué bien Qué justo Es que yo la verdad con las condiciones de esas que te dicen... Es que esto no me lo dijeron en la entrevista Ya, ya, pero... En la entrevista me dijeron que eso, que cobraría unos 1000 euros y tal Pero no me dijeron que iba a estar yendo El encargado, o sea, los encargados y algunos compañeros están flipando, sabes Un choque, bueno, que así hemos empezado todos y tal Pero que vamos, que llevo ya 7 días seguidos que estoy yendo solo a dos horas, sabes Y en ese plan, chico, estoy que no me aguanto ya Lo has hecho muy bien, gracias a ti he decidido abrir otra vez mi franquicia en Firestone Voy para ganar 7 euros cada día Ah, ya soy level 4 Ah, cabrón, cabrón ¿Level 4? ¿Tampoco lleváis jugando? Sí Sí Si es que acabamos de empezar Claro, llevo Antonio a ser nada Ah... Por eso decía Que paráis muy tarde, pero... Si quiere entrar... Si estos se irán ahora también, me imagino, así que... Si, ya... A la una, no, por mí Sí Me voy a comprar ganarias Sí, me voy a comprar ganarias Ah, me voy a comprar ganarias Gracias, me voy a comprar ganarias Gracias, me voy a comprar Y no me puedo permitir mi ganarias al día ¿En serio? No, eso es un mod, creo. Explosive Proximity Mine se llama. Ah, sí. Y cuesta 12.000. Ah, sí, sí, son granadas. Sí, pues son level 19. Ah, vale, Lord, es verdad. ¿Dónde están las granadas? Abajo de todo esto. Es un modelo normal, ¿no? Pues ya está, a la mierda. Vale, este es una pipa ya más. Oh, yo quiero hacer SMG. Sí, estaba pensando, no ha estado mal para Sirena. ¿Cuál? La que vende la máquina. Elemental, ¿sabes? No sé, a ver que es flojito, pero... La máquina está roja. Da igual, yo creo que con esta matralladora aguanto bastante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cada vez soy mejor. Para venderlo, ¿qué no quiero? En la máquina, tiene que salir la tecla o algo, no me acuerdo. En la máquina, ¿eh? Sí. Me da mejor nada. No. ¿Deino de todo? ¿No voy a dejar de contar? ¿Y dónde igual? ¡Dónde está? No. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? No. 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 ¿Has visto que me voy a apuntar la torreta si me acerco el borde? Ah no, no me había fijado eh Mira la torreta ¿La ves o no? Si, si Bueno, pues nada Que de 20 en 20 sentimos Parcada destruida ¿La munición se recoge por motórica o hay que pulsarla eh? Si, se recoge automático Solo cambiaron Solo son las almas que se coge con la guerra Uy ¿Me hacen granada? ¿Ah y dañan mis granadas? Si, si las tiras al pie, si ¿Vas a la bomba? ¿Vas a la bomba? No es una dosis de eso Estoy actualizando tu eco con su localización Ven a verme cuando lo hayas hecho mil pedazos ¿Vas a la bomba? ¿Vas a la bomba? ¿Vas a la bomba? ¡Pum Todo lo que no... Vende Vende mejoras ahí de munición Joder, cabrón Joder, con la música, ¿no? Voy a bajar el volumen de la música porque me está rayando Vale No Esa sirena manca ¿Cómo es que Laura se ha cogido un personaje femenino? Qué raro Qué raro, ¿no? Oh, no No Yo pensé que se iba a coger a... Alverse Te pusiste a la pego una mierda Ya, me pasa lo mismo Esto se me da realmente bien Ya, voy a ver si me equipo a un... Un sniper porque vaya de tela Doce, doce Son todos una basura No Vale Estás a punto de enfrentarte a tu primer reto de verdad Espero que te hayas preparado bien A ver, aquí te llevo de arma... Ah, te llevo de miedo Mejor arma que no pierdo ¡Miradlo! Ah, coño, no estás mejor Qué cojones ¿Cómo era para vender? ¿Me has dicho? Arriba tienes la pestañita Los dibujitos son... Pendeja Ah, es verdad ¿Y los upgrades qué eran? ¿No puedo pillar tantos como quiera? Son de munición Tienen un máximo No me acuerdo cómo se vendía Arriba, tío Los iconitos Para las bolsas Ah, vale, gracias Sorry Necesito munición Si este es puro... Me va a pasar a comprar esto Me va a pasar a comprar esto Me va a pasar a comprar esto ¡Pum! 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 jajajajajaja Eh, mejor aquí con... jajajaja jajaja más tarde para mi Ya esta, que caca chaval Le quito 3 tu al Lo mato a Laye supongo Si, he puesto ahi a pegarle la boca, ahi esta Ha tirado una pipa A ver, yo he pillado No Y habia cofres aqui No me he intentado vivir aqui ¿Donde? Ohhhh No habiais pillado No, pero es que son todos blancos Estos blancos si Voy a llevarle sniper pero No mas hay aqui, basta supongo Ah bueno ya tenemos el primer puntito de... De habilidad Vale, desbloqueada la habilidad No 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 900 Ya No 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 eso es lo que es que lo veo muy mal he tenido pesadillas o un pp el pp te pides el día por asuntos propios a la bolsa arriba tío la comunidad y de la cita las armas tomadas otra pregunta antonio de gobera hostia a ver cómo era lo de las y él laura te clava el garfio en la espalda ahora estoy ahora ahora no estoy que me haces daño espérate que me quiero ver hola no sois igual no no he comido el asquillo me he puesto una mascarella vosotros tampoco sois iguales yo no se que es que le llevo a ver laura me llamé él lleva las gafitas esas no 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 ha empezado todavía en la temporada de juego de tron no 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 es mejor SMG si pero de segunda te viene perfectamente una de esas no 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 en ese juego hay munición muy difícil que te se te acabe solo del SMG hay del SMG del de bazooka Si Creo que es Sony 40 mismo y yo Puse el miedo de las habilidades O sea, he perdido mi conexión con las free trims Ah pues si, estoy nada más con al Ace Es que ahí no lo iba Pues nada chicos Vaya nada más No tengo nada más ¿Qué hay aquí? Ay a ver Joder Sony 40 ya me cago en todo ¿Y cómo coño invito aquí? Bueno chicos Venga tío Venga Halo, ¿le haces el rodillo? ¿A qué? Han tenido otra cosa Mejor no lo sepas Tengo que mirar a ver lo de las habilidades Era subiendo nivel había que subir cosas, ¿no? ¿A qué es? Lo de las habilidades de la sirena no me acuerdo como iba Tabulador Con la mirilla y las pones Tabulador El icono de la mirilla Arriba Tabulador Mantén Tabulador No tiene que darle pulsado una vez y ya está Y luego la mirilla arriba Yo diría que era elemental pero no me acuerdo que era la mía O si no, o si no que le da la K y lo abre directamente ahí ¿Sabes? ¿Sabes a qué botón le estaba dando cuando te hubieras dicho Tabulador? No No quiere que lo diga Apuso a la barra espacial No, eres un mentiroso Uy, esa risita Eres un mentiroso mientras se ríes ¿Sabes? No está el Garfio bien optimizado Jajajaja Y Laura no nos ha quitado lo de vos Me sigue saliendo arriba No me deja poner esto Pone puntos restantes uno Ah, claro No sé a mi que sean los iconitos de que estáis hablando ¿Dónde estáis? Yo estoy donde es la misión Tabulador No ¿El qué? ¿Qué quieres hacer? Tabulador, ¿se aún no tiene el nivel para la caja referida? Sí, sí tiene ya, el 5 ya te dan la primera Ah, el nivel 5 ya te dan la primera es 10 Sí Ya da 5, sí Tú tienes que tener ya, tienes que ponerle el pu Bueno, escucha la mierda Hostia puta, cuántos bichos estás teniendo Cuatro bichos Jajajaj Jajajaj Me he visto la serie de... De aterescarbon Esta muy bien ¿Cuál? Aterescarbon Vale, a ver, ¿cómo se usaba la habilidad de Sirena? Sí, la primera temporada No sé si era la más temporada No sé si era porque el primer día No tiene la más que cerrar No sé El tío se pira ahí A buscar Sí, pero es que hay mucho más argumento ¿Te digo el argumento de Ginante? Toda la historia ha girado en torno al Sí, bueno Es una suerte Sí, bueno, no sé A mí eso no me parecía Historia principal ni nada Y el Punisher, si eso te parece cerrado Si te ves la del Punisher Entonces ya flipas Porque esa sí que es en plan, tiene su trama ahí Y tal, y de repente la serie Acaba, la primera temporada Con todo cerrado Y la segunda igual Pero ya en la segunda ya cancelaron la serie Tengo dos cuadras No sé para dónde ir A mí me gustaba la serie, tío Es una pena Está muy bien Tengo que ponerle puntuabilidad Tengo que ponerle puntuabilidad Tengo que gastar El Punisher Claro El primero en el primer punto Y luego ya en la rama que tú quieras Te le echas invitarme a una copa para celebrarlo Ve a mirar el panel de recompensas A ver si alguien tiene más trabajo para ti Hay eco, ¿eh? Algunos de vosotros lo tenéis activado que hay eco Y luego Ay, ¿cómo uso la skin? Quiero usar al pajarito L, a la F ¿A la F? F F Oh, qué guay Porque ahora lo tenéis activado, ¿o no? Es la aura Es la aura Vale, por ahora Fijo que sí Vale, aquí dando misión, eh Es una habilitar voz, ¿no? Sí, ahí Oye, ¿tú eres el que se dedica a matar cosas por encargo? El bus que hay cerca de Firestone está más cascado que los bajos de mi madre Te agradecería que le echases un ojo Al cacharro, hombre No a mi madre Y prepárate para luchar, ¿eh? Es un poco zorrilla, su madre ¿La de quién? La de Scott La de Scoop, es que es como se llamaba, algo así Ah, Scooter, era No sé si era Scooter o Scoop o algo de eso, sí Vamos, el hijo de Maxi No, costumbre Siempre es agradable tener un poco de compañía por aquí Lol, mira la mano ¿Eh? ¿Qué le pasa a la mano? Que no tiene ninguna botella Fíjate en la mano del tío Sí, está como si estuviera sujetando algo en el tío La tiene, mira aquí sale Lo que pasa es que no es una cerveza, es como un bote de un antígoto o algo ¿Dónde sale? Ah, es verdad Está Laura Me da mano tío De este lado, mírala, ahí está la botella Papá, que es una cortita, es una pequeñita, no es una botella Pero el otro malo, pero el otro A ver ¿A dónde va Laura? Al punto que me sale Ah, tú tienes uno distinto Tengo dos, uno en una punta y otro en la otra Es que el muerto sí, eso ¿Vosotros cuál tenéis? Yo tengo tres Ah, no, dice, mí ya está fluego a dañar Tres Vamos por aquí, que fue una zona que ya vimos Luego la otra Tío, ¿dónde estaban los coches? Hay que desbloquearlos ¿En qué? Hay que desbloquearlos No puede ser que hayas jugado tú dos board lances O hace siglos O sea, da igual Yo qué sé En los dos hay que desbloquear los coches No es nada, no Un, dos, tres O sea, todo cuando conozco yo Bueno, eso ya no me gusta Antonio y yo vamos a ir a pie Mira, misión aquí Mira, misión aquí Find two more data recorders Por ver si Descalcula y si se conoce ¿Te debe estar leyendo, Antonio, para saber lo que va a la historia? No Muy mal, Antonio, muy mal Es que si me pongo a leer, me tiro tres horas No pongo a leerlo todo No pongo a leerlo todo No sé si luego se puede leer Guau, me está entrando un montón de hambre Es algo raro el puntero Porque tendrán la ayuda a los apuntados también No sé si No sé si ¿Y cómo haces? ¿En el menú? Sí, en el menú ese de juego ¿Tienes de juego? ¿Tienes de juego? ¿Tienes de juego? Ayuda a la punta, alguien Ayuda a la... Laura no se la ha quitado Laura no se la ha quitado No La ayuda a la punta No he quitado Te sientes muy raro, tío ¿Sí que me lo quitaba? Estoy moviéndote Una m***a te vas quitado No me ha quitado No me ha quitado Ay, si yo que no ayuda a matos más Sí, si te estoy atacando un dicho por otro lado, ¿qué voy a cambiar? No te voy a cambiar No te voy a cambiar No te voy a cambiar Laura no lo ha notado hasta que hemos empezado a hablar de ella. Si, si, si. Hazme caso a que tu no te has dado cuenta. Revisa a ver si lo tienes ahora como... Antonio, mírale a ver si lo tiene puesto. Seguro que lo tiene puesto, si viene por defecto. Míraselo, míraselo. ¿Qué nos apostamos? Segurísimo, segurísimo. Laura, ven a ver, que te... que mire. Si lo tienes puesto a Laura, me tienes que regalar un juego. Hombre, pobrecita. Ahora le está susurrando a Antonio. No digas nada, le digas que no te lo he puesto. Oh, me han matado. ¡Sogorro! ¡Sogorro! Ya va, Laura. Coño, me ha matado a mí. Mientras curo a Laura. Déjala, ha sido un daño para tenerla. No, me ha sacado un logro para levantarla. Ah, vale, entonces sí. Vale. Vale. Ahora ya la siguiente búscate la vida, Laura. Ya no hay más logros. Algo, decoración. Tengo que tener que usar la escopeta para... Mmm. Yo estoy igual. Y si te acercas con la pistola... Un malvito y sin guitarro y sin sin guitarra... Si si es un par de pistoleros. Level-9, tu, cuidado. 4 a mí me moló el día que jugué cuatro personas el juego era mucho más no sé si seguirá así pero era plana y descarga de bueno el aura levantado siente esto a ellos el 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 entonces sonidos mordecai la sirena y que llevo a la sirena sirena los mordecai dos siren el tiempo se da igual el al principio al principio parece que tienes poca y tal pero luego el dinero es ridículo el dinero ese juego bueno el uno no sé que existe el uno gastan más que en el dos yo recuerdo no haber tenido nunca problemas de dinero ni munición esto ya siempre me bendigo así cualquiera no tiene problemas de dinero normal misita es valor escrito al voz final a ver que está este que vale ya está vale la marca ahí uff vete tú a saber qué nivel es el voz ese yo con toda la ilusión matando al final y un milagros y cuantos épicos y cuantos legendarios busque el perú ese mes en el área no en el mundo en el mundo tendría que haber alguno joder no sé en el uno no era tan tan vistoso como en el dos la hombre alguno tenía que tener era todo mi inventario lo que tiró ya pero era el juego base no era ni de ser ni nada y los épicos y los legendarios la mayoría es con bosses hombre alguna suerte en una caja pero ah bueno si puede ser porque hicimos un farm en una ciudad de cofre nada me acuerdo que ciudad era pero así a mi me suena que algún legendario se cayó también si si por mal el cofre ese yo me acuerdo que vi un huevo de colorines ahí que tenia encima el inventario super lleno de todo tipo de armas que un huevo de colores ahí de todos y mira que pedazo de boss esto hay que farmearlo detrás Laura luego el boss me había farmeado a mi un badass cuidado dos badass madre mía vamos a morir aquí usa granada si tenéis vamos a morir es que no tenemos nivel para esto eh habría que hacer las otras misiones no hay nivel para esta hay que ser las otras no hay que ser los monstruos por cada nivel en un punto de la voluntad no hay que ser con por cada cuatro sí por cada nivel por cada nivel ok ya de la escape aquí tengo que 2500 oye me caguin oye me caguin me caguin La habilidad de loco por las armas Cuando dispara de dos tiros ¿Gasta dos palos o gasta solo una? Gasta solo una Si tienes chance disparas una y a lo mejor son dos Pero no gastas dos O sea, gastas una y son dos Claro, es que si no, no tiene chiste Vale, vale A ver ¿En qué nivel somos? Vosotros 6 y yo 7 Hay que subir un nivel Este no Vale, 3 ahí Vamos a ir haciendo esto Ay, qué sueñito La pelita del pistola y la pistola ¿Eh? Tengo que ir con el Discord Yo estoy aquí Ya se escucho Cuando no hay mucho también Pero cuando hay Por ahí La debería tener Si la hemos pillado Vamos a ir con el mapa Como mete la escopeta a la primera banda, ¿eh? A la hora, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya esta, queda uno ahí debajo que no se que coño es Esto que mierda es, una escopeta Bueno, pues ya tengo una Que pasa es que Voy a ponerme una puta pipa para que suba Y a 194 metros me sale una Mira, ahí está Ah, mira, acá llega Mira, mira, acá No, no No, no, no Mira, mira, acá No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si hay que hacer algún tutorial antes o eso, y luego meterme de nivel 1 a nuestra partida No, tienes que hacer tus misiones, ese es el problema Nos mataron a nosotros, que somos 7, un par de level 10, pues a ti te lete a un escupitajo ¡Suscríbete! 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 ¡Sabes! ¡Gracias! ¿Qué pasa esto? Carca A mí me voy, ¿vale? La metemos también ¿Sí? La metemos también Ufff A este le quito una mierda No va No Sí No Sí 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 Todo Sí 亮 Vale, esta ya está La otra ya está Esta Sniper ¿La quieres tú? Si el verde es malo Si no vas a esas pistolas Antonio va a vender Si el verde es malo Pero es que yo la que tengo es verde Aún no tengo ninguna mejor Me encanta el verde es malo Como si llevásemos 40 horas en el juego Tenemos blancos Yo no, mira Yo tengo el niño 14 Anda que no habré pillado yo blancos High hand porque me mejoraba Esta Laura no sabe apreciar Bueno, nos toca donde los bichos estos Que nos mataron Que ya me tiré y estoy solo Menos mal que no me han visto No, pero venid los dos Porque tenemos que estar todos para este Lo que te dieron antes Pues ve así a la marca Mira tía, la blanca Es la guanica que queda en ese mapa Mira, mira, te quedas con la duda Mira, mira, te quedas con la duda Hay que matar a esos Esos son los duros, eh Cuidado Hostia puta, me mata el tío Nooo Nooo No quiero morir Nah Buah Ah, me da una atrás Buah, te va, no persigue ¡No, no, no, no! He logrado sobrevivir. ¿En serio? ¿Otra vez? Voy a esperar porque aquí igual sale una peña. ¿Cómo se levantó? ¡Dios! 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 ¡No, no! Laura, Laura. Uy, Laura, te veo manquito, ¿eh? Yo sí que han aparecido por lo menos diez de vuelta. ¿Te vas a sacar los logros? jajajaja Tu tienes los del uno, si, no? Si, si, y los del dos, los que no tengo son los del Pre-SQL Vale, vale, vamos a ver todo completo HAAAHHHHHHHHH por lo menos me he cargado diez bichos fácilmente ahora haciendo yo de feo, ¿no? de feo si venía entonces por mí yo estaba mucho tiempo muerta y cuando yo bajaré estaba muy mal ahora no estaba muerta, estaba planeando una estrategia estaba haciendo esa muerta acostada me quedo sin bala la pistola, ¿eh? super rápido aquí me sale un punto pero no puedo hacer nada mira casi un nivel entero, ¿eh? ahí esta puta piedra, ¿verdad? voy bueno, iba a ser como si fuera el escudo de la viva, ¿sabes? pero Laura madre, no te podemos revivir tío estoy con el rap así pero como como te matan tantas veces, pero pero no te vengas corriendo al saco mátalos ven matándoles, tío no vengas con medio mapa detrás ya si es que no es que aparecen de golpe no te vengas no te vengas con el rap me dijeron que lo ha salido a ti no yo sigo pero hombre pero es que cada vez que tu te acercando y cuevas sale Claro, y no para, ¿dónde está ahí? Claro, no, o sea, está bien que la primera caiga, pero ya la segunda, tía Pues ahora la Antonia ha caído No, la Antonia no ha caído, la Antonia ha vuelto para salvar tu culo y le han dado Y aún no me ha matado, pero me van a matar a otro lado Caramba No, 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 no Qué carabundo Es el peor, de verdad Está asignado Ya no vuelvo más a salvar Es que eres uno de los tochos, tío Ya no vuelvo más a salvar No Noah Ya no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, Laura, si llegamos por el centro, en vez de pasar... Tío, pero no me robes, jeje. Me ha robado la curación, joder, dímela como estoy. La cañería no me va. ¿Y qué? Tienes el escudo, ¿no? ¿Y qué? Tú también tienes el escudo, pero te estás a tope y vas y me robas. Joder, Antonio está en el fire. Yo iba caminando y la curación me ha pasado por debajo de mí. Mira, que tengo por culo, tío. Venga, anda. Joder, Antonio, no me esperaba esto de ti, eh. Eso ha sido por haberle hecho que muriera. Intenta ayudándola, ¿sabes? Eso es porque es un manco. Mira, Antonio, te voy a explicar las cosas porque te veo nuevo en esto. Regla número uno es cuando juegas con Laura. No la ayudes si ha muerto. Si ha muerto, tú sigue adelante. No mires atrás. Te puede salir caro. Última, me da la gracia, ¿sabes? Se me pone ahí. Se te pone farruca así. Me has robado. Lo has robado, ayude al tío. Vale, ya está la misión. Y cofrecito. Laura llega para lotear el cofre. ¿Qué tenemos aquí? SMG cutre y un sniper. Uh, es verdad que en ese cuando abrías un cofre... ¿Qué? Cada uno se podía pillar todos los sitios en el cofre, ¿no? En ese sí, en todos los Borderlands. Llegar Laura ahí. Esto es lo que quedaba. No había brancas con estos blancos. Que el otro simbolito fuera de este mapa. Lo voy a dejar sin ítems. Buah. Es la 1 y 10 de loco. Lo dejamos ahora, salimos, cobramos y ya está. que las historias en el borde no es que sean las historias lo mejor son las secundarias que te echas unas risas claro, es que simplemente es risa, porque historias en si, pfff, las historias de Barcelona son de lo mas sencillito y tópicaso que hay a ver si vendo algo 68 no se si vendo esto no lo voy a comprar bueno, vamos a entrar a comprarlo vamos a entrar venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga aquí Bueno, vamos a correr aquí abajo Y ya está A mí ya se me ha salido Me ha desconectado, tío Joder, no sé por qué se te desconecta Otra vez fue igual, cambiaste de zona y se te desconectó A ver, espera Bueno, estos son level low, no van a ser nada A mí lo que no me sabe es el mapa Oh no, se ha unido a la partida A ver Vale, ahora hay que cobrar... Hay una arriba para cobrar Y esto es el coche Yo creo que es la otra misión No le dejes aquí a lo de la misión Qué pesado eres, tío Espera ¿Qué categoría es la pistola que vienes tú? La mía Espérate Es una de repetición Dole repeater, no, pero no es Es una T-Dior Dice que de repetición, pero no Una mierda, disparó una bala en bala Para una revolver, una pistolita normal ¿Laura no viene a cobrar la de aquí? ¿Laura no viene a cobrar la de aquí? Luego te veo, dale O sea, Laura sí va a la otra misión Aunque no está ahí enfrente ese Se ha venido arriba, tío Aquí en la ciudad Y ya lo otro lo continuamos luego Mañana O no Laura ya toma por culo Aquí Bueno, no more bandits Yo me voy a cepillar y ver un capítulo A seguir con Valey ¡Muy bien! Level 10, de puta madre Mañana estamos Venga Hola 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 Que pañazo el pulgón, tío Ya es lo que falla al principio esta mierda Bueno, pues ya está Bueno, no le tengo que dar a nada, ¿no? Intento mantener en funcionamiento el equipo médico Bueno, no le tengo que dar a nada, ¿no? Para mudar No, te vas y ya está No, no le tengo que dar a nada No, no le tengo que dar a nunca Gracias.